Un cierre total en la vía Pasto-Mojarras, kilómetro 71, sector Panoya, por campesinos del norte del departamento. En la vía Junín-Pedregal tenemos tres cierres. El primero está en el kilómetro 30 más 500, sector Ricaute, un cierre intermitente. El segundo está en el kilómetro 98 más 100, sector Cofradía, cerca al municipio de Túquerres, cierre intermitente. Y el tercero está en el kilómetro 84 más 500, sector El Espino, cierre intermitente. En la vía hacia Tumaco tenemos dos reportes, uno en el kilómetro 109, sector El Diviso, y otro en el 118 en Junín. Ambos con concentraciones que están permitiendo cada dos horas promedio pasar los vehículos. Cerca a la Metropolitana de Pasto o la jurisdicción de la Metropolitana, tenemos en la vía Pasto-Simundoy, en el kilómetro 6, la Y de Dolores, presencia de algunos conductores de vehículos de carga liviana. En el kilómetro 23, sector San Fernando, por comunidad de este sector. Y dentro del casco urbano del corregimiento del Encano, tenemos presencia de indígenas con un cierre total. En la vía Pasto-Ipiales, tenemos presencia de 250 indígenas en el municipio de Tangua, que están realizando cierres cada hora, hora y treinta, están habilitando la vía. Entonces tenemos ahí un cierre intermitente en este punto. Desde distintas instancias, como organismos humanitarios, gremios, el Gobierno Nacional y la misma Procuraduría, se viene insistiendo en el llamado a quienes participan de las movilizaciones para que permitan el paso de los insumos prioritarios destinados a los centros de salud, pero también a los sectores productivos. ¡Gracias!